Me gusta la fiesta Y arrancamos de inmediato con el Música Sin Parar Y hoy día sí lo vamos a hacer con un estrenazo aquí en Radio Fiesta Porque después del éxito obtenido con el single Piquito Isaac El problemático que en figura como uno de los artistas más destacados ahí de la música chilena Se prepara para invadir todas las radios y las listas de la popularidad Con el nuevo sencillito Fiesta Me gusta la fiesta Hoy dicen que es de autoría de Isaac y está producido por Francisco Allende Más conocido como DJ Bomba Quienes trabajando en conjunto han funcionado rasgos típicos de la cumbia tradicional Con el soca pop y también la electrónica Así que arrancamos el Música Sin Parar del día de hoy Junto a Isaac, a quien le manda un saludo tremendo a quien nos está escuchando Y esto suena obviamente con Fiesta sonando en la primera de la región La fiesta Me gusta Está bueno Es de Taisa De su amo y mica Olviendo con Francisco Allende DJ Bomba Sube, 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 sube Aúdito Dime lo que quiera Que te lo voy a dar Como si fuera tu cumpleaños Y vamos a celebrar Y traerme esa botella Que hay vasos que llenar Como si fuera tu cumpleaños Y vamos a celebrar Que esta noche hay fiesta, fiesta Que esta noche hay fiesta, fiesta Y eso a mí me gusta Y eso a mí te gusta Que esta noche hay fiesta, fiesta Que esta noche hay fiesta, fiesta Y eso a mí me gusta Y eso a ti te gusta Que esta noche hay fiesta Fiesta, fiesta ¡Gracias!